El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, destacó como el gobierno viola la constitución al atacar o perjudicar a medios de comunicación y a periodistas que son opositores. Montenegro dijo que le informaron que el líder campesino, Medardo Mairena, saldrá de la cárcel en estos días, aunque aún sigue en el infiernillo. Queremos pronunciarnos, y esto tiene que ver con lo que establece la misma constitución política de Nicaragua, lo relativo a la afectación de los medios de comunicación. Hemos tenido la oportunidad de escuchar ayer atentamente lo vertido, en este caso en un panel en el extranjero, por don Carlos Fernando Chamorro, y en este caso la hija de doña Violeta, gubernamental X, sino que todo gobernante, así lo debe ser. Dice que la importación de papel, maquinaria, equipo y refracciones para los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas diarios y otras publicaciones periódicas estarán exentas de toda clase de impuesto municipal, etc. Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse como instrumento o cuerpo del delito la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento. Y ahí claramente nosotros tenemos el caso de cinco, o los medios de comunicación que tenía don Carlos Fernando Chamorro, en este caso esta semana, y creo que había uno que se transmitía a diario, no recuerdo en este momento, se me dice. Esta noche. Esta noche, correcto. Y efectivamente lo que ha acontecido con 100% de noticias es que prácticamente todo el canal fue afectado, y afectando derechos de terceros. De igual manera, el artículo 30 establece que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. De manera tal que la constitución política está permisando para que los medios, sin ningún problema, puedan ejercer ese derecho. Debo insistir, el artículo 32 junto con el 394 y 398 del Código Penal, en la parte que tiene que ver propiamente con el artículo 32, en los últimos párrocos, indica que en el caso de los comunicadores sociales no puede aplicar lo que tiene que ver con la inducción al odio, la apología del delito, puesto que la labor de los comunicadores sociales es transmitir en vivo lo que está aconteciendo en ese momento. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.